La palabra connoisseur es una palabra francesa, se ha convertido en connoisseur en inglés a principio del siglo XVIII. Si utiliza esta palabra y la palabra connoisseurship, que designa el conocimiento gracias a la mirada sobre las obras de arte, es evidente que no voy a hablar de este tema que es tan amplio hoy de forma detallada. He elegido dos puntos de vista. Por una parte un punto de vista un poco histórico sobre los principales grandes conocedores o expertos desde finales del siglo XIX hasta hoy en día. Por una parte, ilustrando cada vez lo que ellos han hallado y por otra parte también hablaré de algunos resultados conseguidos gracias a su mirada, a sus ojos. En nuestra profesión, es una doble profesión, historiador de arte y conocedor, entre comillas, conocedor en el sentido de experto, pues ambos se completan. Para un conservador de museo, resulta fundamental ser un conocedor, un entendido en un tema que puede ser limitado. No, yo soy de aquellos que piensan que es preferible saber muy bien algo de un tema más que saber un poquito de todo. Y los generalistas en este ámbito son muy útiles, por supuesto, pero no tienen el poder de percepción, creo yo, que requiere el estudio de un tema limitado y preciso. Los historiadores de arte universitarios pueden no ser conocedores ni expertos, muchos de ellos del pasado, incluso del presente, no intentan ser conocedores, hacer peritajes, pero la tendencia que tienen es, en cierto modo, ignorar el aspecto que vamos a estudiar hoy. Es decir, que para la profesión de conservador ambos son necesarios, una visión precisa y estar acostumbrado a mirar la obra de arte y no su fotografía. Y por otra parte, una visión de historia del arte que le permite al conservador tanto escribir catálogos, tratar temas de exposición un poco generales o más precisos, y también le permite tener una opinión concreta en el marco de una visión más general sobre la obra que está estudiando. Entonces voy a empezar de inmediato a mostrarles algunas imágenes. Empezaré en primer lugar hablando muy rápidamente de un problema fundamental, que es el problema, antes de saber de quién es el cuadro, es un problema de atribución, por consiguiente, hay que saber si la obra es original. El debate en torno a las dos imágenes que les muestro es el principio de estos debates, de estas discusiones sobre el connoisseurship. En el siglo XVIII y en el XIX hubo muchos expertos, aficionados, entendidos, coleccionistas, marchantes, que hacían funcionar su mirada para una atribución. Era necesario para los inventarios, de sucesión, para constituir grandes colecciones principescas europeas en el siglo XVII y XVIII. Y a partir del momento en que los museos se abrieron, fueron los conservadores quienes, en cierto modo, tomaron el relevo de esta necesidad de separar lo verdadero de lo falso. Esta es una historia que se produjo en Alemania en 1872 y que causó un gran escándalo del que se habló en toda Europa. Cuando un conocedor, un experto, dijo, este cuadro de la derecha, la pantalla, no es de Holbein, tal como se había creído siempre. Es una copia antigua, antigua pero tardía, del siglo XVII, del cuadro que se encuentra a la izquierda y que ahora se reconoce como siendo el original. Es decir, nace así una nueva comprensión de la obra de arte, a sabiendas que en el debate luchaban dos tipos de conocedores, el pintor y el historiador de arte. Y hasta entonces los pintores siempre ganaban. Muchos inventarios, estudios de colecciones de príncipes las hicieron pintores. Le Brun, por ejemplo, era el gran pintor de Luis XIV, él hacía los inventarios de la colección. Y esta tradición de conocimiento por medio de los artistas, de los pintores, duró mucho tiempo. Y este asunto es uno de los momentos en que se entendió que el pintor se podía equivocar. Sabemos que hay pocos pintores que sean más que ojos, sin necesariamente poder reconocer lo verdadero de lo falso. Vamos a seguir adelante con la historia, intentando ver lo que hace el conocedor, el experto. En primer lugar, se dedica a la atribución. O bien el cuadro está en venta, o bien está en una reserva de museos sin atribución, o bien tiene una atribución errónea. Y el verdadero conocedor dice, es tal, en tal momento y por esta razón. Es un acto muy misterioso y sería preciso que un psicoanalista o psiquiatra o psicólogo estudiara este fenómeno, porque está relacionado con la memoria visual. Verdaderamente es como los conocedores de vino consiguen, a ciegas decir, este es de Claude Vujo de 1925, aquí es lo mismo. El conocedor, el experto en pintura dice, este es un Wermer de 1674. Bueno, no puedo decirlo de forma tan precisa, pero es un fenómeno de memoria visual muy rápido. Los que están acostumbrados saben que por lo general la reacción, el clic que hace que se dice, es de tal, se produce muy rápidamente. Es un fenómeno de memoria. Todos no son capaces de hacerlo, todos no reconocen ni los vinos ni los cuadros antiguos. Es una especie de don que se tiene o no se tiene. Este es el principio de la historia. Es en el segundo imperio, en 1850, 1860, en el momento en que un periodista llamado Tore, republicano, se marcha de Francia y da la vuelta por Europa gracias a su profesión de periodista. Tiene un apodo, Burger, Tore Burger. Y él, poco a poco, en pocos años, va a todos los museos europeos y algunas colecciones para hallar a Vermeer que ya no existía. Es llamativo ver que en un libro célebre escrito por Frommotin que se llama Los maestros de antes, es un libro magnífico, estudia a todos los pintores holandeses, incluso pequeños maestros, y no aparece Vermeer, ya no estaba en la historia Vermeer. Y el mérito de Tore fue buscar aquí y allá, mucho en Alemania, en Holanda también, buscar cuadros firmados Vermeer, que se confundía con otro Vermeer, por cierto, o no firmados y que él atribuía a Vermeer y pudo reconstituir y el núcleo se incrementó desde entonces, pero sigue siendo muy fiable y su ojo, su mirada, se ejercitó en eso. No duró mucho porque murió de forma precoz en el año 69, justo antes de terminar, o justo cuando terminaba su trabajo sobre Vermeer. Gracias. 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 Gracias.